Habitaré en la casa del Señor por años sin término Habitaré en la casa del Señor por años sin término El Señor es mi pastor Nada me falta en verdes praderas Me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas Habitaré en la casa del Señor por años sin término Guía por el sendero justo Por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado me sosiegan Habitaré en la casa del Señor por años sin término Preparas una mesa ante mí Enfrente de mis enemigos Me unes la cabeza con perfume Y mi copa rebosa Habitaré en la casa del Señor por años sin término Tu bondad Y tu misericordia me acompañan Todos los días de mi vida Habitaré en la casa del Señor por años sin término Habitaré en la casa del Señor por años sin término Habitaré en la casa del Señor por años sin término Habitaré en la casa del Señor por años sin término Habitaré en la casa del Señor por años sin término